Y nos queda Capricornio, que le vamos a decir a los capricornianos lo que va a ocurrir esta semana, ocupaciones y negocios, principios. Tiempo de buenas propuestas, tomar la iniciativa es correcto, tiene capacidad para sostener situaciones complejas, la seguridad en sí mismo aumenta con los buenos recursos, acepta los límites y pone de manifiesto su capacidad de trabajo. En amor, ilusión. El placer se suma a un deseo de innovación en la pareja, recupera la magia y busca disfrutar de la intimidad con un punto de partida diferente, logra más comprensión con las perspectivas que el romanticismo le propone. Salud, gimnasia de elongación, sorpresa, un cambio esperado. Y ahora viene el suyo, Federico. Ya, a ver, Acuario, importante. Ocupaciones y negocios, una verdad a la luz. Tiene a favor la consigna de trabajo para su grupo, buenas iniciativas en el entorno, se anima a tomar decisiones correctas y realiza inversiones adecuadas. El camino se despeja, pero queda la posibilidad de cambiar el recorrido. En amor, responde con el corazón. Es necesario impulsar el deseo a la conquista. Se propicia un cambio oportuno para la comunicación en la pareja. Sin especulaciones, acepta modificar errores. Los encuentros espontáneos son la base de la felicidad. En salud, buena energía. Sorpresa, algo se hace evidente. Y terminamos con Pisis, Fede. A ver. Ocupaciones y negocios, convicciones. Un estilo libre comienza a dar mejores resultados. Toma contacto con nuevas propuestas y llega a una instancia de buenas oportunidades. Con invocación, despliega toda su creatividad, tiempo de propuestas diferentes. En amor agradable, deje que la razón actúe en un marco de contención adecuado, pero esté siempre atento a los sentimientos que le despiertan la realidad. La pura intuición es el medio por el cual se bicualizan las propuestas. ¿Por qué me la hicieron tan difícil hoy? Salud, vida en la naturaleza. Sorpresa, la sinceridad. Gana espacio en sus relaciones.